Oiga eso lo que está sonando Estamos en el banderazo Aquí en Phoenix Aquí estamos los colombianos metiéndole sabor, música, alegría a esto Y dice Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y con mi vieja lucharé a estar Ay, qué lindo ser colombiano, hijo de madre Y por ella no me quiero morir Ay, qué lindo ser colombiano, hijo de madre